La gente está muy feliz trayendo también a sus nietos, mostrándoles lo que ellos vivieron en su infancia. Los Mastatitas también están presentes, hombres mineros que dieron toda su vida aquí en el mineral Chukicamata, la ciudad minera. Vamos entonces a recorrer estos lugares clásicos que van quedando del recuerdo de nuestro querido Chukicamata en sus 107 años. La mina Rajó Abierto entró en operaciones de manera industrial en 1915. Chukicamata está ubicado a 15 kilómetros al norte de Calama, en la región de Antofagasta. Es considerada la más grande del mundo en su tipo y actualmente vive un importante proceso de transformación. Originalmente, Chukicamata fue explotada por los pueblos indígenas de la zona. Su nombre es de origen aymara y se relaciona con los indígenas chucos o chukis, que trabajaban el cobre para confeccionar herramientas y armas. Sin embargo, de acuerdo con documentos históricos, las primeras personas que trabajaron en Chukicamata hasta donde existen antecedentes fueron los atacameños o licanantay. Los restos arqueológicos ubican las primeras explotaciones de cobre y otros minerales en el norte chileno, alrededor de los 500 al 450 a.C. En la iglesia de Chukicamata, tantos recuerdos que me imagino los chukicamatinos van a poder recordar a través de este video. De hecho, nosotros vemos a los chukicamatinos cuando ingresan a la iglesia y le cuentan a sus nietos, hijos, yo aquí me bauticé, yo aquí me casé. Los primeros mineros usaban herramientas de madera y piedras semitalladas, barrenos y rústicos cinceles. Con estas herramientas hacían pequeños piques en la falda de los cerros, extrayendo principalmente el charqui de cobre o el cobre nativo que se encuentra entre las rocas a baja profundidad. Hay indicios de extracciones mineras en la que hoy es el sector noroeste del mineral. Curiosamente, el procesamiento del mineral tenía lugar a varios kilómetros de Chukicamata, en las riberas de los ríos, río Salado, río Loa y Grande. Los historiadores deducen que los atacameños escogieron este lugar para la fundición del metal por su cercanía al Camino del Inca, ruta comercial donde era posible comercializar con productos elaborados. Otros detalles curiosos es que este antiguo pueblo pudo templar algunas piezas de cobre, es decir, endurecer el metal para prolongar su vida útil. Seguimos recorriendo Chukicamata y específicamente este lugar que se ha mantenido para el recuerdo de los que vivieron alguna vez acá en el campamento y 107 años se está cumpliendo. Si se fijan, están preparando ya los últimos detalles para el show aniversario que se viene con toda la energía, con todo el entusiasmo después de haber estado ausente o en stand-by por el tema de la pandemia. Antes de 1879, los territorios de Chukicamata en el desierto de Atacama pertenecían a la prefectura de Potosí durante la colonia, como parte de la Real Audiencia de Charcas, actualmente el departamento de Potosí perteneciente a Bolivia. Vimos con nuestro recorrido, mire la gente cómo se saca fotos, fantástico, detrás de mí, espaldita. Tenemos también ahí el característico equipo minero, donde a la gente también le gusta sacarse fotos, ¿no? Oye, y como que en este día revive Chukicamata, siento como que en esta visita vuelve a retomar los años de oro, los años dorados de aquellos que vivieron cuando vivieron acá, cuando Chukicamata estaba en su pleno apogeo, tantos recuerdos. Oye, qué bacán ver a la gente, qué bonito, de verdad, es como bien motivante. Queríamos hace mucho rato poder hacer algunas grabaciones, ver el lugar, conocer un poco más de aquello que yo recuerdo cuando era muy niña, que si vivía acá en la plaza, ¿se acuerdan? Que en este sector donde está este equipo, se colocaban las micros verdes, pues que las que te llevaban a Calama o te llevaban a Chukicamata, los taxis amarillos, ¿se acuerdan? Claro, que eran Calama-Chukicamata. Mira, estamos en el centro de Chukicamata, qué hermoso, qué hermoso. Y adivinen que, pues, vamos a entrar ahí a disfrutar de este hermoso lugar que comienzo a mostrar a continuación. Cuenta la historia que Diego de Almagro, a su regreso a Cusco en 1536, tras la expedición de la conquista al centro de Chile, obtuvo de los hornos de Cámac Mayu, Río Grande, herraduras de cobre para sus caballos. En 1882, la primera faena industrial en el sector fue instalada en el sector de Chukicamata. Se produjo la primera barra de cobre fino, el 18 de mayo de 1915. La primera barra de cobre fino. ¡Viva Chuli! La tierra velada con sus arenas, nadie imagina Que en esos cielos se saca cobre del vuelo que nos da vida Llena de cumbres mi tierra, su razón Hoca, casita y un rano, cerro velado Y se escapan, chiquita mata Antares que alegran el corazón Y se escapan, chiquita mata Antares que alegran el corazón Vamos, vamos, todos comemos que brindaremos por mi tierra querida ¡Qué lindo es mi país! Por la serena Coquimbo yo pasé Tierra de ricas papayas y buena miel Luego toqué con los kilos, perro de marchas, locos y gritos Y sin parar en la niña por mis temores a los temblores En la escalera hace falta mineral Es el cemento más duro para edificar Y se escapan, chiquita mata Antares que alegran el corazón